Un día de trabajo como este Están de raza chambeadora, un momento trabajando ¡Voltealo, cocho! ¡Échalo para arriba! El cocinero se le está quemando el pollo Ahí va quedando, va quedándolo Mira, ese subelo para arriba y baja los que están allá más crudos ¡Cocho! ¡Ey, mirándole! Me está engañando a hacer un pollo ¡Ah, bueno, tú sabes! ¡Los huevos, mira! ¡Ya nada más! Así está más huevo ¡Oh, yeah! Voy a hacer todo este Cierre leve para que se pague a mi madre ¡Ah, huevo! Oye, ¿y ese? Voy a hacer todo esto Oye, ¿y ese? Voy a hacer carochas Allá de que se cabe esta lumbre Estas son otras tortillas normales, pero pupusas Son otras tortillas normales Las chiquititas que hayan enseñado el pollo ¿Qué es eso? No está aquí Te estoy enseñando aquí Esa es la fama ¿Y esa qué es? ¿Aquí andan haciendo una pupusa? ¡Aquí andan! ¿No pueden así? No. ¡Aquí que es la cura! ¡La cura más que es la señorita! ¡Qué bueno! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! ¡That's so burnt! ¡Suscríbete! 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 ha ganado otro más grueso con el tuyo oh my god no se corte no, yo me corté varias veces no, 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 aquí lávalo aquí está aquí aquí el Beto andan según volando ¿no quieres estar ahí? no, ¿por qué? ¿no te gusta? no, ¿estás aquí? ¿no? si, no te quiero ¿quieres ir a la casa? mira, mira cómo se ha grabado tu mamá y tu papera ¿ya viste? van a volar ¿por qué está bien flaco tu hermano? porque están muy hábiles ¿sí? ¿son bien hábiles? sí mira, se van a caer ¿qué van a caer esos? ¡volar! van a volar gritarle a tu papá te vas a caer wey no, ¿no? ¿qué crees? te van a caer, ¿verdad? Ya se van a desaparecer Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Aquí en el cerro El cerro